¡Hola, internautas! ¡Bienvenidos al futuro! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos a nuestra nueva entrega! Es vlog. Es vlog. Vlog porque es video-log. Ah, vale. Por eso es por el conubio que lo aprendí en Twitter. Bueno, esta es nuestra segunda entrega. Lo queremos petar buscando animalitos simpáticos, porque es lo que lo peta. Yo directamente he puesto animales geniales. Escucha, que hay un gato metido en un florero. Sí. No lo hagáis en casa si no queréis matar a vuestro gato. Sobre todo sacar el agua del florero antes de meter al gato. ¡Oh! ¡Oh! ¡Está un poco extravico! ¡Murió a los pocos minutos! Hablando de espinete, tenemos un amigo que tiene una teoría sobre barrio sésamo. Es que a él le jodía barrio sésamo porque los muñecos siempre estaban detrás de un muro. Decía que ese muro representaba un poco como... A distancia. A distancia, ¿no? Le daba la sensación de que no le invitaban al otro lado del muro. Lo que tenía miedo cuando era pequeño era de que apareciera espinete en el hueco que había entre el armario y la cortina de mi habitación, saliera y pasara por delante de mi cama y saliera de la habitación. A mí me daba mucho más miedo, pero eso es una subnormalidad. A mí me daba miedo que se me apareciera la virgen. Eso sí que tenía fundamento. Bueno, que se ven de hostia la virgen y espinete a ver quién gana. A mí no me daba miedo la virgen en sí, es decir, no me daba miedo que me ataque la virgen. Si no me da miedo el susto que me puede dar la virgen. ¿Sabes a mí lo que me daba mucho miedo? ¿De qué? Alaska, tío. ¿Pero con lo que te gustan a ti las tetas grandes? ¿Has tenido pesadillas últimamente con Alaska? No, últimamente tengo muchas pesadillas pero no es con Alaska. Bueno, cuéntanos tus últimas pesadillas que la verdad es que nos han gustado mucho. La última era que... a ver si me acuerdo cómo era. Estábamos de viaje como... nos habíamos ido a un bolo o algo y estábamos todos. Se ha matado la tropa. Entonces tiraba a canasta y de a canasta el cesto hacía... Se daba la vuelta y se convertía como en una especie de agujero negro. Porque entonces luego venía Tony Mata que es un guionista de El Hormiguero. Y entonces me venía así y me decía... ¿Qué tal Damián? Y me cogía así era un poquito... Una escena un poco homosexual en el momento. Entonces, de repente aparecía un italiano. No tenía... No, yo no capisco. Ven. Y me pegaba una patada. Y ya no me acuerdo de más. Madre mía. Madre de Dios. Tendencias homosexuales, agujeros negros... Italianos que vienen a agredirte... No, yo tengo una que de pequeño me dio muchísimo terror. La pesadilla era que yo iba en el coche con mi madre al colegio. Y mi madre iba adelante y yo iba detrás. Porque si eres un niño vas detrás. Y entonces, de repente, se da la vuelta mi madre y es un señor disfrazado de mi madre. Y dice... Ponemos un par de animales más y lo dejamos ya. Porque nos hemos alargado con las pesadillas. Vamos a poner un vídeo que nos gusta mucho. ¿Cómo se llama este bicho? Eso, Tarsier o... No, en español digo. El lori. El lori, sí. El lori. Bueno, este vídeo es genial. Bueno, tiene 200 millones de visitas. Bueno, hay muchos porque tiene muchas visitas. Bueno, es el animal más genial del mundo. Podemos catalogarlo, ¿no? Sí. O sea, sobre todo nos gusta doblarle, mira. Oiga. Amigos del videoblog. Tres. Calaveras. Cuecas. Voy a darle otro mordillo. Estaba chico por dentro. Una última duda. Cuando vas al zoo, hay un cartel claramente que dice... No deis de comer a los animales, no echéis cacahuetes. Sí. ¿Echáis? Por supuesto. Pero mira, es como si eres el padre de un hijo. Yo no soy el padre del mono. Claro, que yo no he parido a ese mono. Pero está encerrado, él no es consciente de lo que está haciendo. Cuando está haciendo una paja delante de ti, es muy consciente de lo que está haciendo. Pero no porque él salga una paja le tienes que echar un cacahuete. Porque no es una venganza esto. Bueno, parece un buen premio. No lo hago por eso. Es que encima él asume que está bien. Es que encima él está asumiendo que está bien hecha esa paja delante de ti. ¿Eso es lo que queremos de los monos? Pajas y monos en el próximo capítulo. Seguiremos con este tema. Sentimos haber pasado lo de Spinete. No, no pasa nada, tío. Entiendo que de primera parezca una subnormalidad, pero a mí me afectaba mucho. Acostarte toda la noche pensando que Spinete iba a pasar de tu culo por delante de la cama, tío. ¿No te llamas que no te saludara o que te saludara? Claro, es que creo que lo que me jodía era la indiferencia. La indiferencia es algo que te hemos descubierto. Sí, sí. Mientras nosotros estemos aquí, nunca sentirás la indiferencia. Claro que no, Marron, claro que no. Bueno, ahora vamos a ver unos años aquí. Bueno, chicos. Bueno, chicos.